Muy buenos días, tardes o noches, a toda la comunidad de YouTube. Soy HasimeSonic95, trayéndoles un nuevo video locuendo. En esta ocasión les traigo mis respuestas al tag loquendero, ya que uno de mis compás, Alencol Sinajajiwara, me nominó para este tag. Bueno, sin nada más que decir, comencemos, que corran las preguntas. Los que me inspiraron a ser loquendos, fueron los usuarios Rammstein South Park, y Raro Setorun, más que nada por sus videos locuendo relacionados con la saga Silent Hill. Lo conocí en 2006, si mal lo recuerdo. Fue gracias a un video del usuario Rammstein South Park, que hablaba sobre el primer juego de la saga de Silent Hill, que salió en 1999. Tras ese video, empecé a ver más de este estilo, lo que me llevó a conocer a varios usuarios como el mencionado Raro Setorun, a Martinex213, a Aria Zule, etc., y convirtiéndome así, en un gran fan de los videos locuendo. Y finalmente esto derivó en que yo consiguiera el programa, más las voces locuendo, y así, comenzar yo mismo a hacer mis propios videos con este sintetizador de voz. La verdad, no me arrepiento de haber conocido el locuendo, ni de incursionarme en este mundillo. El locuendo fue una de las cosas que cambió mi vida, y por esa misma razón, significa mucho para mí. Tengo muchísimos, algunos de ellos ya no están en Youtube, otros en cambio siguen en esta página, algunos subiendo videos con frecuencia, y otros no tanto. Mencionaré solo algunos, ya que la lista de mis locuendo favoritos es muy larga, y no quiero robarles su precioso tiempo a los espectadores que estén viendo este video. Algunos de mis locuendo favoritos son, 22 Luica, 7 Fonsi, Había una vez Locuendo, Nadada Dan, Oswaldo Psycho, Sir Luigi 94, Técnico Locuendo 96, Gohan 0098, Arx Maxi, y Kendo Max. Desde que comencé con el locuendo, en los tiempos donde era conocido como Sonic Adventure 11, y 14, yo siempre he sido de hacer videos locuendo variados, desde análisis y críticas, pasando por parodias, y por series con locuendo, aventuras loquenderas, modo historia, o como prefieran llamarle. Y ahora, en esta cuenta, donde soy conocido como Hasime Sonic 95, no será la excepción, seguiré haciendo esta clase de videos, claro aparte de otro tipo de videos con locuendo. Mi primer editor de videos fue, como el de la mayoría de locuenderos, el Windows Movie Maker. Actualmente uso el Sony Vegas Pro 10, para hacer los videos, el Adobe Photoshop CS5 para realizar renders, o para hacer imágenes miniaturas para los videos, entre otras cosas, y para las voces locuendo, solía usar el Zonescope, pero ahora uso el locuendo TTC Director 7. El avatar actual que uso es Hasime Hinata, protagonista del videojuego Super Danganronpa 2. Dicho videojuego no ha tenido una adaptación al anime. Que yo sepa, no. Por supuesto que si, algunos de ellos son, Xenodraus, Virtual Sony V17, ahora conocido como Rainmuth, Alencol Sinojajiwara, y Ketsumuna Redfield, Akeigan Epidamidal, el Master 48, Senpox, Midori Shiondi Sonosaki, que desgraciadamente dejó de hacer videos locuendo, etc. Mi primer amigo loquendero, fue Alencol Sinojajiwara. Si mal lo recuerdo, mi primera cuenta, Sonic Adventure 11, fue creada en 2007 o 2008. Mi segunda cuenta, Sonic Adventure 14, la cual nació como una cuenta de respaldo, para luego convertirse en mi cuenta principal tiempo después, fue creada en 2009, si mal lo recuerdo. Y finalmente, mi cuenta actual, Hasime Sonic 95, fue creada el año pasado. Claro que sí, aunque aclaro que solo me gustan ciertos géneros de este. Claro que no. A pesar de llevar muchos años usando el locuendo, aún hay cosas nuevas por aprender, además de que, a veces, suelo cometer, por así decirlo, errores de novato. Esa pregunta ya la he respondido en la pregunta 7, así que, siguiente. Antes sí, pero ahora ya no. Y por las dudas, aclaro que no pienso decir los nombres de estos locuenderos que solían caerme mal, ya que no quiero desatar una, entre comillas, guerra. Que usen locuendo solo para provocar peleas, y odio, contra otros usuarios, ocasionando que se vuelva como esas peleas entre famosos del mundo de la farándula de la televisión, y ahí sus fans, y fanboys apoyando a dichos usuarios, tirando mierda, o difamando, a otros que no piensen como sus ídolos, o como ellos quieren que piensen, de en serio, a veces hacen todo un circo, toda una telenovela aquí en el YouTube. Yo opino que deberíamos respetarnos los unos a los otros, cada uno tenemos nuestra forma de ser, nuestra opinión de X tema, nuestros gustos, etc. Y asimismo, tenemos también nuestra libertad de expresión, pero ojo, hay gente que abusa de esta libertad de expresión, para provocar peleas o guerras sin sentido. De todo un poco, ya sean críticas, análisis o opiniones, parodias, o aventuras loquen de X, entre otros. Por el momento, no he conocido a ninguno en la vida real. No, solo lo saben mis padres, mi mejor amigo de la vida real y uno que otro conocido, en resumen, muy pocas personas saben que soy loquendero, o hago videos locuendo. Que yo sepa no. Sí, y mucho. Desde mi punto de vista, diría que el Sony Vegas Pro X, que como dije en una respuesta anterior, es el programa de edición de videos que uso actualmente. Si, he participado en dos torneos locuendo que se realizaron en 2008, o 2009, si mal lo recuerdo, lamentablemente ya no recuerdo el nombre del usuario que organizó estos dos torneos. Y en 2012 o 2013, participe en el torneo que hizo el usuario Nicoblaster84. Actualmente, no he vuelto a participar en ningún otro torneo. Que yo sepa no. Claro que no, ya que tengo otros pasatiempos, como jugar videojuegos, navegar en internet, leer libros, salir a caminar, pasar tiempo con mi familia y amigos, además de mis actividades semanales. Que es una excelente herramienta, que se puede usar para expresarse y para conocer nuevas personas que probablemente se vuelvan tus amigos en un futuro. Además, que te hace pasar un buen rato, sacando a relucir tu imaginación, tus ideas, y tu creatividad a la hora de hacer videos, que pueden incluso no solo divertirte a ti mismo, sino también, a otras personas que te sigan, o también, hacer que tu mensaje, reflexión, u opinión sobre un tema, le lleguen a los espectadores y seguidores de tus videos, y puedan estar o no de acuerdo contigo. Bueno, aquí han acabado las preguntas, ahora vienen las nominaciones. Voy a nominar al Master48, a Sempox, a Gavisagitarino95, y a Wolfgama. A los usuarios que he nominado, les diré que no es obligatorio hacer este TAU, si quieren hacerlo, háganlo, si no quieren, no lo hagan, esto es selección de ustedes. Antes de cerrar este video, quiero decirles un anuncio importante. Queridos suscriptores y espectadores de este canal, ya hemos sobrepasado los 100 suscriptores, por lo que no me queda otra cosa más que decir, muchísimas gracias a todos los que se han suscrito, a los que ven mis videos, y a los que me apoyan todo el tiempo para que siga haciendo videos. Sé que lo digo siempre, pero me da igual, si no fuera por ustedes, yo no sería nada, y no hubiera llegado hasta donde estoy, así que, nuevamente, muchísimas gracias. Y también, son grosos, sépanlo. Desafortunadamente, no se me ha ocurrido algo especial para celebrar estos 100 suscriptores, probablemente haga algo especial en cuanto llegue a los 200 suscriptores, aunque no prometo nada, pero bueno, solo el tiempo lo dirá. Y otra cosa más, para lo que queda del año, me enfocaré en hacer más videos con Locuendo, ya que los he tenido un poco abandonados en mi canal. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, no olviden de comentar, calificar el video con pulgar arriba o abajo, y suscribirse si quieren a mi canal. Esto ha sido todo, se despide Hassimasonic95, nos vemos, hasta el próximo video. Adiós.